qué pena bueno ahora vamos con josemiguel y el marciánico que me gusta a mí mucho también porque tiene un estilo muy claro muy muy definido y eso es muy importante hay que tener un estilo claro y definido mucha gente me pregunta por la calle valleu tú qué estilo tienes y digo vaya pasado por muchos estilos pero si hay uno por el cual tuviera que decantarme yo el rococo el rococo es a mí lo que me va y me gusta muchísimo rococo 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 mira ahora le he perdido el sentido de la palabra rococo no sé qué rococo no se pasa nunca eso que de tanto decir una palabra y luego no sabes rococo 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 a mí me rococo 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 ro Ah, no tenéis Rococo. Bueno, tenéis al Rococo Varela, al obispo, eso sí. Y luego al Rococosi Freddy, que ese también va cargadico, ¿eh? Y luego está la película esa de Rococop. A mí no me gusta. Pero bueno, a mí me gusta el estilo Rococo. ¡Rococo, co-co-co-co-co! ¡Rococo, co-co-co-co-co-co! ¡Tira, pon el José Miguelete, que me queda aquí reivindicando el Rococo! ¡Rococo! ¡Cara que os gusta el Rococo!